Sigan el streaming porque esto se resube a YouTube, ¿ok? Empiezo. ¡Arr! ¿Qué pasa, piratas? Muy buenas, y estamos acá otra vez en Slime Rancher. Estamos en streaming ahora mismo por Twitch, día viernes. Y vamos a continuar el save de directo PN que teníamos. Así que, play. Salió una nueva actualización, la 0.2.3 B. Bienvenido en Reye08, no sé qué chota. Pero bienvenido. No pongan música de fondo porque no. No va. Creo que estuve haciendo alguna que otra boludez fuera de cámara. Creo que fui a recolectar alguna que otra cosita y poco más. Y lo había dejado por acá. Ah, y sí, y había agrandado esto fuera de cámara y listo. Así que nada, voy a dormir. Voy a dormir. Tengo mail. ¿Cómo es esto del mail? No entiendo muy bien. Se me... Ah, bueno. En la 0.2. No sé qué chota ve. Lo que hicieron fue... Perchear bugs. Que creo que era un bug de... Ay, no me acuerdo muy bien. Pero una boludez. Así que nada. No importa. ¿Qué pasa, piratas? Se burlan de mi puto saludo. O sea, ¿esos son followers que se burlan de tu puto saludo? No. ¿Por qué followers ni se van? No entiendo a la gente que le da follow y después se va a la mierda. Pero bueno. Pobre zanahoria. No maltrato. El título del video es no al maltrato de slimes. Maltrato de zanahoria. Mirá. O sea. Por favor, chicos. No maltraten slimes. Por favor. Eh... Tengo que alimentar. Eso sí. Tengo que conseguir fruta. Y... No. Tengo una llave. Puedo desbloquear... Ah. Mirá. En el directo anterior no hicimos esto. Hay que desbloquear la puta zona del puto este. Eh... La zona de... De desierto. Vení. No. Conchudo. Eh... También lo que me gustaría hacer en el directo de hoy sería... Eh... Sería... Este... Juntar... Eh... ¿Qué iba a decir? Juntar slimes. O sea. Hacer slimes híbridos. Que se dice. O sea. Cuando juntamos un poquito de uno, un poquito de otro. Esto me sirven. Los tabby tabby banen. Tabby slime. Está tan bueno. Después. Quiero slimes de agua. Los slimes de agua no les tiene que dar nada. No... Nada. Y... Están tochetos. Eh... Sé que... Por allá al fondo... Creería que spawnea un slime de oro. Creo. Soy racista de zanahorias. Ok. Me ponen... ¿Por qué no maltratas a slimes y a la zanahoria así? Las zanahorias me chupan un huevo. No me caen bien. Ok. Y esto es lo que tengo de la llave, ¿no? ¡Yee! Ese... Ese ruido no es de plan versus zombie. Me suena muchísimo que es de plan versus zombie. Che. Dejen de hablar de fútbol. Están hablando de fútbol en el puto chat. Ok. Vamos a ver. Está... Va a estar bueno el Slime Rancher cuando... Cuando de verdad se puedan descubrir otras zonas, pero... Eh... Que la exploración sea algo importante que tenés que hacer. No sé. No sé. Le veo mucho futuro al Slime Rancher. O sea, si lo siguen actualizando... Yo estaba hablando con Crespo. Y le dije... Si al Slime Rancher lo siguen actualizando... Y eso puede ser... Un gran juego. Ahí está. Vamos. Yep. Ok. Esto quiero... No, no, no. Vení. Vení, vení, vení. ¿Por qué agarro agua? O sea, no sirve de nada el agua. Esos Slime no me importan. Por acá me tiré. ¿Cómo subo? No hay algo para volver a subir. A ver. Vení acá. Perfecto. Hijo de puta. Estos... Estos se pegan. Aunque capaz que están buenos estos Slimes, eh. Eh... Capaz que podemos hacer una mezcla entre los Tabby Slimes y los... Uh, los Honey Slimes. No, no, no. Yo quiero de estos de los Honey. No. No pudo agarrar de los Honey. ¿Se convirtieron? Creo que sí. Quiero hablar de agarrar de los Honey. Porque creo que son uno de los mejores. Creo que están los Honey. Están los de oro, los de agua y los Honey esos. Así que son muy buenos. Tengo que agarrar de esos. ¿O es de oro? No, no, no. Es de Honey. Vamos a agarrar de estos. Sí, son Honey Slimes. A ver. Vamos a agarrar... Vamos a llevar bastante. ¿Cuánto tengo? ¿770 de dinero? No sé si me alcanza para lo que quiero hacer. Pero bueno. Lo bueno con esto es que comen frutas. Y frutas muy difícil de encontrar no es. Tendría que buscar algún slime grande por esta zona. Capaz que hay. Estas son las Briar Hens. Sí, no sé muy bien qué hacen, pero bueno. Imagina normal. Paso esto. Paso esto. Señor Enema, pero las zanahorias son naranjas como las piñas. Las piñas no son naranjas. Las piñas son amarillas. Ok. Vamos a ver. Venimos por acá. Acapa que por acá hay un slime de esos gordos. Más de honey slimes. Que me va a venir, pero perfecto. Mirá que hay otro. Perfecto. Un tabby slime. Que también los junto. De agua, de agua, de agua. Bien. Los de agua que me van a venir bien. Bien, bien, bien. Ahí estamos recolectando muchos slimes. No nos hace nada estar abajo del agua. Es que no sé muy bien cómo flotar. Es una curiosidad que tengo. Mía. Es que creo que no puedo flotar. De verdad lo digo. No sé cómo voy a salir de acá, pero creo que no puedo flotar. No está en el juego todavía. El tema de flotar. Ok, ya salí. Ya salimos. Por acá nada que me sirva. Slime gordo, cara suculenta. Dios. Qué alzados. Y esto está under construction. Así que nada. Después por acá tenemos las gallinas. Los slimes. Estos podemos ponerlos por acá. Necesitamos un pond. Podemos poner estos slimes acá. Uno. Dos. Y tres. Comprate un flotaflota. Bueno, no. Estos slimes creo que ya no me sirven mucho. Así que los tiro por acá. No al maltrato de slime, chicos. Pero. Los. Estos slimes nadie los quiere. Así que. Estos pueden ser maltratados. Tiramos estos acá. Bien. Bueno, acá hay bastantes. O ponemos. Los slime gordos se tanquean todos. Sí, pochoclo. Como los del Alan White. Acá. Y. Podemos poner. ¿Acá hay walls? ¿Cuánto sale? Bien. Me da. Perfecto, 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 perfecto. Eh. De pollo, pollo, polla. Como. No tengo un rooster. Se volvió viejo el rooster. Putos roosters viejos. No me caen. Coman, chicos, coman. Eh. ¿Qué mezcla mutante podemos hacer? Capaz que mezclar uno de. Uno de miel con uno de tabi. No. Es que no me parece un buen. A ver. Sí. Un buen. Sí. No. Uno de miel con uno de fuego. Me parece el mejor. Estos no están en el juego. Pochoclo, dejá de spamear en el chat. El juego se trata de farmear y farmear y farmear y farmear. ¿Ah, sí? Sí. Es exactamente. Es de farmear. Por eso se llama. Pero le falta muchísimo al juego. Está en beta, ¿ok? Eh. Pero sí. Por ahora se trata de farmear y farmear y farmear. Aunque no sé por qué quiero zanahorias. ¿Por qué mierda quiero zanahorias? Fuera zanahorias. Nadie las quiero. Las voy a dejar ahí. Después las agarro. Mmm. 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 Slimes de estos tampoco quiero. Eh. Y a ver. Necesitamos. Necesito plata. Necesito roosters. Necesito roosters. Primero. Antes que nada. Necesito roosters. Para. Eh. Los slimes. Los tabby slimes. Estos que necesitan los roosterianos. Eh. Necesitan comer pollo porque son carnívoros. Después necesito fruta para los slimes de miel. Y me gustaría hacer un combo. Entre un slime de miel y uno de fuego. Que eso lo podemos hacer porque ya encontramos los slimes de fuego. Y si puedo encontrar un rooster por acá. De paso me llevo una gallina. Se las voy a dar de comer. Yo había encontrado un rooster pero no lo agarré porque tenía esto lleno. No lo agarré porque no lo agarré porque no lo agarré porque se vende bastante la verdad. Y yo llegué a lo que gané fuera de cámara lo gané juntando mierda por el piso. O sea. O sea. Uy un tarte. Mierda. Ok. Más pollo pollo polla. Ok. Este slime. Este slime fuera. Tabby slime. Más tabby slimes. Creo que está bien ya. Creo que está bien. Ah. De última se los puedo dar a este. Este come ¿no? Sí. Se los puedo dar a este a los pollos. A forma de sacrificio por el tío slime. Porque no el maltrato de slime chicos. Basta chicos. Últimamente los slimes han sido muy maltratados. Y están dolidos. Desde su heart. Su heart les duele a los pobres slimes. Debido al maltrato que reciben día a día. Por los que los cultivan. Daría bueno que añadan también. Una fase bajo el agua. O algo así. Como que te metieras ahí abajo. Como tenemos como un traje medio de buzo. ¿Ven mi mano? Daría bueno que añadan eso. Y que haya todos slimes de agua. Pero de distintos tipos. No sé. O sea. En base. No sé. Me hace acordar muchísimo a Pokémon. Pero no sé por qué. Ni un slime menos. Exactamente. Rooster. Rooster. Perfecto. ¿Hay más roosters? No. Gen común. Va bastante la guía del juego. Pero entiendo por qué es beta. ¿Me entiendes? O sea. Están perdonados. Eh, 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 eh. Oh la mierda. Perfecto. Mira esto, mira esto. La gloria de pollos. Perfecto. Pero estas gens normales las voy a dejar. Este capaz que. ¿Qué es ese? Ese es muy raro ese slime, eh. Capaz que había. Pray for slime. Dios. Hashtag pray for slime. Necesito una caca de estos. De estos. Si se la doy a un slime. Mira, este slime quiero conseguir. Este slime. Ese es uno de los mejores. ¿Y qué comen estos? Los voy a desbloquear. Eh, everything. Decía. No, meat. Ok. Y los puedo alimentar con fruta. Enema. El maestro. El slime bowl. Claro. Voy a untar. No. Fuera. Puto. Bueno. Comételo si querés. Me chupa. Un huevo. Bastante córroco. Eh. A ver. Acá están alta. Alta pulparti los slimes. Alta pulparti. Permiso. Permiso. Miren. O sea, por ejemplo. Estas zonas que se van a desbloquear. Van a estar buenas. ¿Me entienden? Eh. Y por acá. Todos los pollos murieron. Ok. Mi corazón se rompió un poco por dentro. Nick. ¿Qué tenías que hacer cuando llegabas a los 100 subs en YouTube? Eh. O sea. Dije en un directo. Que cuando. A la mierda. Eso. Porquería esto. Dije en un directo que cuando llegara a los 100 iba a decir mi nombre. Pero si llegábamos en ese directo. Mucha gente. Pensó que decía. En general. Si llegábamos a los 100. En general. No. A lo que me refería era. Si llegábamos a los 100 durante ese directo. Y no llegamos. Así que no voy a decir mi nombre. Eh. Pero si. Eh. Tengo pensado en un especial. Un especial de los 100. Igual se llama Roberto. Diste. Diste. Ya le dije. Perdón Nick. Estoy bien puchuglo. Todos sabrán en su heart. Que me llamo Roberto. A ver. Roberto como el del cubito de Minecraft. Sí exactamente. Dios que asesinos. Acabo de ver el asesinato de gallina. Ni una gallina menos. A ver. Vamos. Sigan todas las zanahorias ahí tiradas. Cualquier cosa. Vamos. Cojan chicos. Cojan chicos. Cojan. Ahí estamos. Y. Tomen ustedes. Que por ahora son los que. Más me salen ganando. Los slime de estos. Los de miel. Porque son los que. Son más boludos cultivar. Son los que más ganas. Y ok. Vamos a vender los plorts. Doscientos setenta y uno. Esto. Esto es tan re gozado. Pero no se puede tener un slime dorado. Solamente aparecen. Y. Como que les podés dar de comer. Y. Y te van a atropear nada más. Ok. Perfecto. Ahora que dormimos. A ver los slimes de agua. Cómo están. A ver los slimes de agua. Ah. Mirá. 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 Esto no saben. Es la gloria. Y tenemos solo dos. Ah. No. Tenemos tres. Traje tres. Pensé que había traído dos. Recorcholis. Me he confundido. Epa. Se me fue. Ah. No. No. Digo. Se me fue uno. ¿Dónde está? Está ahí. Están ahí todos los slimes. Viviendo felices. Ok. Jugar al teto con Nick. Qué gana de jugar al teto con Nick. Dios. Cojan chicos. Cojan. Nema. Qué gana de jugar al Dota. Pone uno. No sé. El Dota. Un moma. Un moma. Sí. El moma. Un moma que nunca me convenció. O sea. De estos. Ningún. Ningún moma. Eh. ¿Por qué digo moma? O sea. El que fuera un museo. Ningún moma me convence. No me gusta. No me gustan pa nada. Che. ¿Cuántas zanahorias? Necesitaría un slime vegetariano. No te comas mi fruta. Esto es slime. Esto se lo damos a los honey slime. Por tanto che. Ah. Mirá bien. Unos rooster. La zanahoria no la quiero. Si al maltrato de zanahorias. Necesitamos más fruta. Más fruta. No me gusta nada que haya tantas. Vamos. Ninguna más llegada. Me tengo que desbloquear cosas para mi personaje. Porque sé que se puede desbloquear. ¿Qué? Eh, eh, eh. Sí. Me lo tiró. Ja, ja. Gold slime. Desbloqueado. Dios. Putos nervios. Y a ver qué dice en la enciclopedia. Slimepedia. Slimes. Eh, gold slime. Exclusive. Favorite? No. No tiene comida favorita. De modo de slime. A ver. Got to the time. Produced. Orange. 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 Obten. O sea que no se pueden. No se pueden conseguir. Perfecto. Igual me faltan dos slimes por conseguir. No sé cuáles serán. Y. Después tengo. Pará. Los tabi slimes los tengo. El de honey. La fruta favorita es mint mango. Necesitamos mint mango. Necesitamos mint mango. No sé dónde conseguir mint mango. No necesitamos. ¿Dónde puedo? ¿Alguien sabe dónde se puede conseguir mint mango en el slime rancher? Sí. ¿Sabes qué? Me viene perfecto que estos coman slimes. Porque se me está llenando un poco de mierda esto. Así que si me pueden hacer el favor coman ahí algunos slimes. Que me ayudan bastante. Me gustaría que los. Que los stars se pudieran. O sea. Que los stars en realidad. Están para eso. Para los que yo hice que estuvieran recién. Están para comer slimes. Y para limpiar el terreno. Pero me gustaría como que los stars fueran. Que también pudieras tener una jaula de stars. Que sea súper complicado. Meterlos en jaula. Pero. Y les tenés que dar slimes. Entonces ponele. Vos tenés que ir. Por acá. Y juntar slimes rosas. Solamente para dárselos de comer a ellos. Estaría entretenido. Estaría bueno eso. Y le faltan un montón de cosas al juego. Le falta. Le falta el que no sea puro farming. Que dijo Pochoclo. Eso le falta claramente. Que no sea. Que no sea farmear por farmear. Que tenga un propósito el farmeo. ¿No? Pero bueno. Para mí eso. Es una de las cosas más importantes. Que. Que tiene que hacer el juego ahora mismo. El que no sea farmear por farmear. Que haya un objetivo. Que se yo. Que puedas decorar tu casa. Que la plata no te sirva. Solo eso. Para eso. Vamos a vender esto. Porque no sirve para nada. Ahí está. Y. Coman gordos. Coman. Ahí estamos. Perfecto. Y me gustaría poner. Un auto feeder. Y un. Acá. Airnet. No. Me da un poco igual. Auto feeder. Mmm. Prefiero un plot collector. También puedo poner un auto feeder. No. Vamos a poner. Otro. Plot. Plot. Plot collector. Acá. Este. Chase. Ahí está. También. Otra idea que tengo para esto. Esto. Succiona. De manera. Irregular. Pero me gustaría que. Cada vez que vos le das acá. Que succione. Sería bastante. Tocheto. Sería un poquito más interesante. Pero bueno. Y esto nada. Esperamos. A que se acumule acá. Hola. Gremory. Mirá esta Gremory por acá. Acá cada uno caga. A su gusto. Eh. Estos slimes. Van a su gusto. Creo que no se pueden comer. Si los com... Ah. Claro. Puede ser. No. No pueden comer. No puedo hacer una mutación con... Con esto. No se puede hacer una mutación con esto. Muy bien. Nada. El... ¿Es autofeeder o qué chota? No jodeme que le puso un autofeeder. Yo pensé que le había puesto un colecto. No, no. Mirá. Ahí está. Te lo junté de golpe. No sabía. Ah. Ya me acordé. Ya me acordé. Ya me acordé que era el... El bug fix. De la 2. No. De la 0.2.4b. Eh. Que... A veces cuando succionaba esto. Se perdían plorts. Y ya no se pierden. Era eso nada más. Está descendiendo el mercado de esto. También capaz que algo para subir... No sé. Me gustaría... Le falta muchísimo. Muchísimo. Muchísimas cosas para agregar. Pero bueno. Estaría... Estaría bueno que fueran agregando con el tiempo. A ver. Necesito que estos se reproduzcan. Así que les vamos a comprar... Comprar... Mmm... Entonces... Ok. Esto es para que crezcan más rápido. No. Bueno. Eh... Chickens into... Ita. No. Entonces eso es fácil. Nah. Lo que yo quiero es que cojan más. Pero bueno. No importa. Ok. Y... 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 ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué mierda? Es esto. No, no. Saca esto de acá. Esta puta mutación. Sácala de acá. Se me mezclaron los slimes. Si me mezclaron los slimes mil cuatrocientos y pico. Ok. Me da. Así que... Listo. De acá no se va nadie. ¿Entendés? Listo. Están putamente encerrados. ¿Entendés? De acá no se va nadie. No se va nadie. Ok. ¿Y estos cagan? No, no cagan. Vamos a irnos de exploración. Eh... 1500. Me gustaría juntar un poquito de plata. A ver. ¿Cuánto necesitaría? No. Vamos a... ¿Saben qué? Mirá. Ah... ¿Cómo podemos hacer esto? Tenemos acá estos. ¿Convertimos a todos estos en los que...? Bueno, me parece que sí. ¿Me puedo comprar un auto? ¿Tíber? Ah, no sé. No sé qué hacer. Podemos convertir a todos esos en los boom. En los que explotan. Después hacer la combinación que más nos convenga después de esa inferior. ¿Sesenta y cinco followers en qué, pochoclo? No se dice. Ahora tengo sesenta y cinco followers. ¿En qué? Estoy feliz. En Twitch. Y no hizo ni un puto directo el hijo de puta. Y ya tiene sesenta y cuatro followers. ¿En really? O en Twitter. En Twitter la verdad que te tendría que felicitar si tienes sesenta y cuatro. Porque tengo muchísimos menos. Ok. Por acá. Igual los que lo siguen a pochoclo son puros bots. Ven el tema de que el tar estuviera por acá. Me despejó muchísimo la zona. Yo ya lo dije. Los Tars te despejan la puta zona. Perfecto. Vámonos. En Twitter, pelotudo. Ok. Vamos acá. Ahí están los pollo, pollo, polla. No me interesan pollos ahora. Eh... Necesito... Uy, necesito el árbol de mint. Necesito el árbol de mint. A ver si puedo desbloquear el slime dorado de vuelta. Y le puedo sacar alguna que otra monedita. Una monedita. A ver. La puta madre. ¿Me muero? ¿Me muero? ¿Me muero? ¿Me muero? ¿Me muero? ¿Me muero? ¿Eso pasa cuando morís? Ay, perdés todo lo del inventario. ¿Me muero? Ah, está buenísimo. Está muy bueno, eh. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta eso. O sea, como... Va, aunque me gustaría más si aparecieras allá. Pero bueno. Está bien. Está curioso lo que pasa cuando morís. Necesito... ¿Dónde mierda consigo la menta? El árbol mentolado. Nadie sabe. Ah, capaz que de las cajas se puede conseguir. Capaz que de las cajas puedo conseguir un árbol mentolado o algo de eso. De por acá no aparece. Yo voy a buscar un tar... Yo voy a buscar un tar... Eh... De... De fuego. Vamos a buscar un tar de fuego. Vamos a llevar un cluster que nunca viene mal. Bueno, aunque... Me gustaría hacer de nuevo lo de... Si puedo lo del slime. Así que vamos a llevarnos... Cualquier cosa para tirarle. Lo que más tengamos. Que los flores estos. Está bien. Esto no quiero. Las zanahorias no me caen. Afuera. Ahí estamos. Perfecto. Lucho Nahuel está pasando links a tope. No sé qué le pasa. Eh... Lucho Nahuel deja de pasar links. Por favor links por privado. No se pueden pasar links en el directo. Gracias. Hay una caja. Hay una caja. Un rooster y poco más. Dice que había un slime dorado. Me hacen ilusionar al pedo. ¡Oh! Ahí va por acá. Por acá. Y... Vamos a conseguir... De ese slime... Eh... Magamático. Que quiero. Necesito... Para la vida. Ok. ¡Oh! Perfecto. Después de... De estos directos. No sé... Si va... Es que nos queda mucho más para hacer. Ahora mismo en... En este juego. Si quieren después podemos hacer algo. Pero por ahora me parece que... Que el juego no da para mucho más. Siendo sincero. Creo que el juego no da para mucho más. Da para... Hacerte algún que otro slime. Y poco más. No, no da para... ¡Bien! ¡Menta! ¡Bien! No. No, no, no. Digo... ¡Ah! ¡Bien! Tengo que plantar esto. Un de estos árboles de menta. ¡Ah! Está bien, bien, bien. Bueno. Perfecto. Entonces... Aquí estamos de estos. Los boom slimes. Ok. Y mango mint. Necesito 1500. Lo voy a guardar por ahora el mango mint. Ah, pero se pone feo si lo guardo. Hay un montón por acá. Después, después, después voy a hacer algo con el mango mint. Lo voy a plantar por algún lado. O algo de eso. Ah, o pongo... O planto un árbol en donde tengo plantadas las zanahorias. Porque zanahorias yo no estoy usando. Y planto un árbol de mango mint. Para lo... Para alimentar a los de honey. Honey, honey, honey. Honey, honey. Acá. Plantamos una de estas. Porque yo esto no uso. Y si les das de comer esto, te dan el doble, ¿no? Te dan dos. Exactamente. Eso se conviene. Ahora ponemos estos acá. Ahí estamos. Ponemos esos ahí. Que se ponen topros. Estos tienen comida. ¿Tuvieron crías? No tuvieron crías los pocos. Yo no sé cuándo... No sé cuándo... Tienen crías, sinceramente. Yo... No, no los voy a fertilizar. No los voy a fertilizar. Ok. Estos me hacen daño. Pero está bien. Un poco me hacen mucho. Y esto... Cuando quiera. Después... No me... El autofeeder como que no... No... Me da igual. Esto está bien. Pero quiero las zanahorias de acá. Vamos a guardarlas por ahí. Tirarlas por ahí. Ah. Total. Nadie las quiera, las putas zanahorias. Ok. Esto sale a 1500 si es para plantar. Y... 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 Vamos a ver... Si estuve como 3 días inconsciente... Exactamente. Estos... Generaron... Un huevo de cosas. Vamos a ver... Vamos a ver... Les echamos un poquito de agua acá. Ah, como que se inunda. Lol. Entonces le puedo echar muchísima agua... Y mientras más agua van a producir más... Parece ser, eh... Parece que... Uh, está descendiendo el precio de este... Y está aumentando el de este... Este todavía no está en el juego. No sé cuándo lo agregan. Nah, no sé. Ok. Estos se cambian. Lo que sí... Necesitaría más mango mint. Para... Crear más de estos. No, mentira. Necesito... Bueno, sí, va. No. No, no, no. No necesito mango. Necesito... Gallinas. Sí, en realidad creo que ya ni me da para crear más. Necesito directamente... Plorts. Necesito plorts. Y listo. Ok. Mango mint. Mango mint. Ahí por allá. Plantado en casa. Después va a crecer más. Un poco más, ¿no? 1500 necesitamos. No sé qué otra mezcla nos convendría. Estoy pensando pero no estoy muy seguro. Lo que sí me gustaría hacer... Es capaz que crear de esos de luz de noche. Esos slimes de luz de noche. Ah, vamos a darle de comer a los gordos. Vamos a hacer eso. Le voy a dar de comer a los gordos. Que dije que iba a hacer en este directo. No lo estoy haciendo. Vamos a darle de comer a los gordos. Sanito. Vamos a darle de comer a los gordos. Y así están... Fuera. Y así están contentillos. Ok. Por acá. Una zanahoria tirada. Nadie las quiere, las zanahorias. Se están hablando en el chat. Cochoclo y Lucho Nahuel solos. No entiendo nada. Así que ni bola que le estoy dando al chat. Entonces tiramos por acá. Y por acá. Come, 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 come. ¿Cuál es la comida favorita de estos? Atrapé. Atrapé, ¿no? Cubeberry. Le podemos poner Cubeberry. Heart Beef. Ni idea. Nano. Ok. Este no tiene favoritas. Stony Hen. Ok. Briar Hen. Ah, ok. Ese hay que ir a buscar a la jungla. Comida favorita, nada. Old Slime. Comida favorita. Ranchers. Está buenísimo esto. Comida favorita. Ranchers. Yo que soy un puto rancher. Me quieren morfar. Están enojados estos. No sé. No sé si eso sirve para algo. Os necesito... Cubeberries. 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 Para el Slime ese. Que Cubeberries yo sé dónde hay. Cubeberries hay por acá. Igual estos. Acá. Y creo que... Igual va por acá. Ah, pará. De paso, de paso, de paso. Ya que vi por acá algún que otro pollo. Vamos a agarrar para darle de comer al otro. Vamos a desbloquear el teletransporte. Creo porque está ahí arriba. Pero igual. Igual vale la pena. Mientras más desbloqueamos mejor. Ah, y el favorito de él son los staunigenes. Así que, bien. Después estos pasos. Contamos. Ah, esos se evaporan. Ok. Con esto estamos bien, ¿no? Yo creo que sí. Venimos por acá. Por acá tiene que formarse un tar. A ver si puedo crear uno. Vamos a crear un tar. Y vamos a matar gente por acá. No, pero comételo. Bueno, en fin. No se lo quiere comer. Yo que quería ser un tar. Con toda la ilusión del mundo. Para traer paz. Aquí a... A Villa Slime. A todo le ponía Villa al pibe, ¿viste? Che, te estoy dando tu comida favorita, señor exquisito. Ahí está. ¿Por qué? No sé por qué hay que darte la vuelta. No me quiero subir. Pero bueno, me parece bastante... Me morí. Pero bueno, aparecimos en casa. Día 7 en casa. Ok. Creció la menta. Creció la menta. Para todos mis seguidores que quieren menta. Acá tiene. Les va a encantar la mangominta esta. Ok. Se van a volver un poco por acá. Se van a volver locuelos. Después... Por acá. Que los chicos coman. Que se conviertan en todos estos. O sea que todos se conviertan en estos. Para después revenderlos bien. Ok. Y esto podemos hacer... A ver, quiero ver... El próximo híbrido. Ahora estoy leyendo el chat. No sé de qué mierda hablar. Vamos a ver el próximo híbrido que convenga. El próximo que conviene es este. En realidad este conviene bastante. Porque está... Estos dos están saliendo lo mismo. Aunque este está subiendo. Este se quedó en 38. Este está bajando. Este está en 62. 37. Este está bastante caro. Aunque puede subir y bajar. No sé. Este está a 10. Conviene muchísimo ir a buscar de esos. Está a 10. Crías. No están teniendo crías. No sé qué pasa acá. Pero no están teniendo crías. Capaz que hay muchos pollos. Puede ser que haya muchos pollos. Puede ser que sea porque hay muchos pollos. Por lo que... No quiero solo destacar la comida favorita. Yo... Hay que ser delicado con uno. Vamos a llevarle la comida favorita a ellos. Ok. Ahí estamos. Para que cague en doble. No sé. Si comes lo que te gusta cagas el doble. No sé. Y hay que aprovechar. Agarrar. ¿Están comiendo la propia mierda? Ah, no. Se me están comiendo las frutas frutas que vengo a buscar. Quiero dar de comer. Aunque... No. No, no. La fruta. La fruta. Ok. Vamos a ver cuál es la comida favorita a la Briar Hand. Si, ya me fijé. La comida favorita del... Del de fuego. Es el Briar Hand. Entonces. Ahora lo que conviene, eh. Es hacer una antisolar. Oh, oh. No, no, no. Pégale, pégale, pégale. No. Puto. Qué puto que es. Los putos slimes dorados. Creo que solo... Solo le podés pegar una vez, creo. Pero bueno. Ah, no. Mirá, le pegué dos. Ja, ja. Estoy on fire. Estoy on fire. Ok. Por acá. Por acá se... Creo que casi nunca vengo por acá. Bueno. Bien. Chiquito. No, no sé. No sé por qué digo bien, pero no sé. No sé si conviene o no. Eh, una caja. Stony Hand es tu favorito. No. Bueno. Vos comés, tranqui. Bueno. Háganse amigos. Coman lo que quieran, tranqui. Me voy a quedar por acá. Juntando frutilla. Briar Hen la favorita dice. Necesitamos fósforo slimes o como chotas se llamen. Sí. Vamos a volver a casa. Tenemos bastante fruta. Tenemos... Además de bastante fruta. Ya tenemos dos de estos de oro. Fruta por acá. Dos de esos de oro. Y... Eh... Hay que quedarnos despiertos. Son las 10 de la mañana recién. Hay que quedarnos despiertos hasta bastante tarde. Bien. Acá siguen. No me gusta de nada. Esto no sé cómo va. Acá que caguen y sigan alimentando a sus crías. Y esto... Por acá vendo. Me lo quedo y espero que sube el próximo. Fortuna no sé qué me dieron el logro. Vendemos esto por acá. Y... A ver. Si nos ponemos a pensar Lo que vale la pena en verdad Es juntar Los de fuego Con estos. Bueno. En realidad lo que más vale la pena es esto con esto. ¿Y qué comen los fósforo slimes? Para tener un poco de todo. Para. Fósforo slimes. Estos. O fósforo. No sé cómo... Sí, fósforo. Cubeberry. Comen fruta. Comen fruta también. Y estos comen vegetales. Estos comen... Gallina, gallina. Ay, 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 ay. ¿Cuál es la comida favorita del... Azul? ¿Del azul? Heartbeat. Ah, ya sé cuál es. Entonces ya sé. Ok. Ya entendí. La tenemos complicada, eh. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué mezcla hacer. Vamos a hacer algo. Ustedes voten la mezcla. ¿Cuál quieren que sea la siguiente mezcla de los slimes? ¿Cuál quieren que sea el siguiente slime? Mezcla de qué y qué. Que sea algo lógico. Algo que pueda ser acá. Si quieren... Si quieren hacemos de fósforo slimes. Que para mí es lo mejor. Porque no tenemos ninguno. Lo que nunca llegamos a tener. Así que ustedes... Eligen la próxima mezcla. Voy a esperar. Que tiene un poquito de delay. Pensé que había... Si me pego un tiro, pensé que había... Plorts de otro color. Porque si comen uno de otro color. Se va a formar un tar. Estamos medio jodidos. Si no puedo montar. Porque los tar. Los van a matar. Ok. Está acá. Tenemos que ir a buscar aguas. Es verdad. Tenemos que ir a buscar aguas. Es verdad. Y más slimes de agua. Hay que ir a buscar. Tenemos 12 de estos. Que putas. O la nicknames. Bueno. A ver que quieren. De que quieren que sea el próximo iberido. Voten chicos. Voten. Bien. Más menta por acá. Más menta por acá. Vamos todo por acá. Ponemos... Un autofeeder. Ponemos... Un autofeeder. Y continuamos. Si. Fosfor. Fosfor. La luciérnaga de mierda. Con algo. Eh... Luciérnaga con algo. Eh... No pidan... A ver. Lo digo mil veces. No pidan Minecraft mientras juego esto. No le pidan a Pochoclo que abra el server si estoy jugando esto. Mañana va a ser el final de Villa Pirata. El servidor que tenemos en Twitch. Ok. Mañana. Mañana es mañana. Hoy es hoy. Hoy juego a esto. Si no te gusta te vas. Si querés jugar a Minecraft. Esperás a mañana que juego a Minecraft. Si querés verme jugar a Slime Rancher. Te quedás ahora que estoy jugando a Slime Rancher. Así de fácil. Si no te gusta te vas. Si no te quedás. Así de easy. Bueno. Empecemos acá. Quiero esto. Quiero esto. No, no. Acá. No. Ok. Mmm. No sé qué onda mis gallinas. Como que no me quieren. Como que no me quieren mis gallinas. Ah. Le tengo que dar de comer al Fosfor Slime. Me. Y bueno. Y Meli quería que el Fosfor Slime. Así que vamos a hacer. Fosfor y. Y este. Y el de Rock. Si. Vamos a hacer un Fosfor y este. Y el de Piedra. Porque come vegetales. Y son fáciles de conseguir. Dentro de todo. Porque los otros. Comen todos carne. Y es bastante difícil. Porque al Fosfor le gusta el. Las cubeber. No sé. Vamos a ver. Eh. No. A ver. No. Vamos. Si. Vamos a darnos una vuelta por. Por la jungla. Vamos a volver. Y me voy a comprar un lugar para plantar. Para plantar. Y hacernos una granjita. Que es el lugar. Puedo comprar. No. Si. Pero para el Fosfor. Si. Bueno. Estaba pensando una cosa. Que hay dos zonas para comprar. Que salen 1500. Una es donde podemos plantar. Y otra es donde podemos poner los Fosfor Slimes. Para mi. Compro la de donde podemos plantar. Sería más. Más fácil. Ok. Juntamos agua. Y. Y. Eh. La Heartbeat. Esta. Es la que le gusta al Rock Slime. Mierda. A ver. Que hay en esta caja. Chao caja. En directo me va asqueroso. Creo que. Eh. No. Me va asqueroso a mi. Me va asqueroso a mi la conexión. Ok. Se está viendo cortado. Se está viendo cortado. Porque me va mal a mi. Se está viendo cortado. Porque me va mal a mi. Este. Bueno. Me parece que lo dejo por acá. Me parece que lo dejo por acá. Al directo de hoy. Me hubieran avisado que tenía frame drop. Me parece que voy dejando por acá. El directo de hoy. Espero que les haya gustado. Sí. A ver. A ver si pierdo el frame drop. No. No. Lo sigo teniendo. Espero que les haya gustado mucho. Y nada. Eh. Que los veo en la prueba. O en el siguiente video. Chao. 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 Chao.